más importantes de Colombia. La versión 41 de la Vuelta a Cundinamarca, una competencia ciclística regional que recorre el departamento por cinco etapas y que se llevará a cabo del 26 al 30 de julio. Esperamos que todos y cada uno de ustedes disfruten esta versión número 41 de nuestra carrera ciclística. Durante el recorrido de los 407 kilómetros, 7 provincias y 19 municipios, los participantes podrán conocer los lugares más mágicos que ofrece este departamento. El objetivo es que cada vez niños y jóvenes se incentiven a practicar una disciplina deportiva, ojalá el ciclismo que es una disciplina maravillosa y esperamos por supuesto contar con la participación de las familias recibiendo a nuestros ciclistas en cada uno de los municipios. Y es que miren, esta Vuelta a Cundinamarca contará con la presencia de alrededor 200 ciclistas, entre ellos hombres y mujeres de 19 a 43 años. La competencia femenina se llevará a cabo los últimos dos días de la Vuelta. La gobernación de Cundinamarca nos ha apoyado, nos ha tratado muy bien, ha estado muy pendiente de nosotros y pues en lo que más necesitemos. Los ganadores obtendrán premios desde los tres millones y muchos otros reconocimientos por parte de la gobernación de Cundinamarca.